Y no. Jeremy Cóndor, ¿qué observaste tú en el video, mi amor? A ver, Jeremy, ¿qué observó? Estaba indicando el barrio. A ver. Jeremy. Hay formancias mecánicas. Ya, pero ¿qué? Ya, Jeremy, ¿qué? ¿Pero qué estaba indicando? A ver, ¿qué lugar estaba indicando, mi amor? El barrio. El barrio. Y en el barrio, ¿qué nomás encontrábamos? Escuela, casas, mecánica, gimnasia. Muy bien, gracias. Ismael Usuriaga, ¿qué más me puedes decir tú, mi amor del barrio? A ver. Ismael, ¿qué más? ¿Qué más viste en el barrio? A ver, cuéntame, ¿qué nomás cuando tú sales con mamá, con papá, qué encuentras en el barrio? Encuentro. A ver, Ismael, vamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu barrio, mijo? Tú sales con tu mami. ¿Qué observas con tus ojos bellos? ¿Qué observas que hay a tu alrededor, en tu entorno? ¿Qué hay? Unas casas, unas tiendas. Muy bien, casas, tiendas, ¿qué más? Mucho. Los buses, los carros. Ya, muy bien, gracias, mi amor. Masacela, Katlia. Vamos, vamos por acá. Ninahualpa, Paola. Vamos. Presente. A ver, mi amor, ¿qué más observaste tú en el barrio? ¿De quién estábamos hablando? Estábamos hablando de Pinocho. A ver, del barrio, ¿qué más encuentras en tu barrio? Yo encuentro mi casita. Ya, ¿qué más? A la tienda, cuando se me acaban los vegetales en mi casa, en la cocina, mi mamita que cocina. Ya, muy bien, mi hija. Anthony, ¿qué más encuentras? Anthony Rodríguez, ¿qué más encuentras? Ah, pues hay tiendas. A ver, ya. En mi barrio hay tiendas, y el tía y el súper aquí, y también la panadería. Muy bien, gracias, mi amor. Christopher, ¿qué más? Vamos. En mi barrio hay canchas, escuelas, las mecánicas, las tiendas, todo eso. Muy bien, gracias. Vamos con Emilio Cadena. ¿Qué más encuentras? El doctor, también encuentras, el banco, las casas. Ya, muy bien. Yair Cabrera, ¿qué más, mi amor? Yair Cabrera, ¿qué hay por tu barrio? A ver, Yair, vamos. Hay canchas, hay juegos. Ya, ¿qué es para ti el barrio, Yair Cabrera? ¿Qué es un barrio para ti? A ver, mi amor. ¿Qué es el barrio? Un de casa. Ya, es una reunión de casas. ¿Qué más? ¿Quiénes conviven ahí? Mis vecinos. Muy bien, los vecinos, tus vecinos, la comunidad de vecinos, está tu casita. Tú, mi amor, disfrutas del paisaje de tu entorno, ¿sí, mi amor? El barrio es el lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros realizamos nuestras actividades, donde compartimos con nuestros vecinos, con la comunidad de vecinos. Mis pequeños, vamos, por favor, a sacar su librito de estudios sociales, por favor, y vamos a trabajar en esta hojita. Vamos a trabajar en la página ochenta y seis. Página ochenta y seis. Córdoba, Alan. Alan. Por favor, mi amor, ayúdame leyendo el título. Vamos, mi amor, ayúdame. ¿Qué dice? Mario. Ya. I. Ya. Su. Y su. U. U. Vi. Vi. Ca. C. Ya. Ahora quiero que me leas súper bien. A ver, vamos, mi amor, vamos. Lea mi precioso. Lea de corrido, ¿sí? Vamos. Tú lo puedes, ¿ya? Aquí, ¿qué dice? Mi. Mi. Barrio. Ya. Y. Tu. Ya. Ubicación. Ya. Si yo digo mi barrio y su ubicación, ¿qué entiendes, mi amor? Por eso. ¿Dónde está mi barrio? Ya. ¿Por qué libro era? Libro de estudios sociales, página 86. Isabela Palacios. ¿Qué entiendes, mi amor, por el título? Mi barrio y su ubicación. Vamos. Isabelita. A ver. Isabela Palacios. Alan, ¿qué entiendes, mi amor, mi barrio y su ubicación? Que mi barrio es mi ubicación. De lo que entiendes, señor. Mi barrio. ¿Dónde está tu barrio? Muy bien. Ahora sí, mis amores, vamos a trabajar. Es muy importante esto. Para ubicar, dice, para ubicarte en la localidad, observas los lugares que lo rodean. Vamos a resaltar esto. Mire, es muy importante. Para que usted sepa dónde está ubicado, primeramente vamos a observar. Vamos a observar qué nomás hay a nuestro alrededor. Si en nuestro alrededor, en nuestro barrio hay farmacias, supermercados, hay, mis amores, hospitales. Primeramente vamos a ver los puntos de referencia. ¿Qué nomás hay ahí para nosotros podernos ubicar y no perdernos? Vamos a resaltar eso, por favor. Para ubicarte en la localidad, observas los lugares que lo rodean. Sí, es muy importante, mis pequeños, que ustedes sepan cómo se llama su barrio, la dirección de su casa, el número telefónico, por si acaso alguna vez usted se pierde y se acerca donde un señor policía y le dice, sabe que estoy perdido. Pero yo sí sé el nombre de mi barrio, sí. Yo sí sé el número de mi casa y también sé ubicarme, pero estoy muy lejos y por favor me puede ayudar, sí. Vamos, sigamos. Miren lo que dice aquí. Si alguien te pregunta dónde vives, debes indicar el nombre de tu barrio, miren lo que yo le decía, el nombre de tu barrio, cacerío o recinto, sí. Esto te sirve también, vamos a resaltar, para localizar la escuela, el parque o la casa de tus amigos. Miren, cuando nosotros somos buenos observadores y nosotros vemos qué hay en nuestro entorno, nosotros nos vamos a poder fácilmente orientarnos y ubicarnos dónde está nuestra escuelita, dónde está nuestra casa, dónde queda también la casita de mi amigo. Por eso es muy importante que usted sepa el nombre de su barrio, la dirección de su casa, un número telefónico para que usted pueda comunicarse. Ahora sí, alzeme la manito, ¿quién ya está junto conmigo? Ana y Lema, muy bien los niños que están junto conmigo. Ana y Lema, ¿me vas a ayudar a leer aquí? ¿Qué dice mi amor? Acompañemos a Aurora Caicedo en sus vacaciones por el caserío Timberín en el Cantón Esmeralda. En el Cantón Esmeralda. Entonces nosotros vamos a acompañarle a una amiguita a ver qué nomás ella hizo en el lugar donde ella vive, en su pueblito Timberín. ¿Qué nomás se celebra ahí? ¿Qué nomás ella conoce de su barrio donde ella vive? Sí, mis amores, a continuación. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, vamos. Micaela, niña Micaela Zapatam. A ver, vamos. Vamos, preciosos. Usted me va a ayudar a leer qué dice aquí. A ver, vamos. Ahora va a dar sus vacaciones en la casería de sus abuelos cuando llega el 16 de julio. ¿Qué nomás se celebra a la Virgen del Carmen? Gracias, mi amor. Hasta ahí, mi amor. Gracias, mi amor. Hasta ahí, mi vida. ¿Qué sabe hacer, niño? Por favor, niños. No estás ahí. Rodríguez. ¿Qué ha sabido hacer, mi amor, la niña Aurora Caicedo? ¿Qué ha sabido hacer? A ver, cuéntame. ¿Qué ha sabido hacer, Anthony Rodríguez? ¿Qué ha sabido hacer? A ver, Anthony. Es celebrar con sus antepasados. Ya, pero ¿qué celebra, mi amor? ¿Qué celebra? La pambamesa. No, vamos. ¿Qué más celebra? Mira. Mira el gráfico que tenemos abajo en el librito. Mira. El día de los muertos. El día del muerto. No. No. ¿Qué celebra? Algo muy especial. A ver. Ya no hay mal. Jesús. No. Vamos de nuevo, Alguer. Aurora pasa sus vacaciones en el caserío de sus abuelos. Eso, muy bien, muy bien. Vamos de nuevo. Muy bien, Elizabeth. Dice, va a cerrar sus micrófonos y vamos a leer. Aurora pasa sus vacaciones en el caserío de sus abuelos. Cuando llega el 16 de julio, celebran a la Virgen del Carmen. ¿A quién han sabido celebrar? A la Virgen del Carmen. Muy bien. Ya. Protectora de los pescadores. Mire, la Virgen del Carmen ha sido la protectora de los pescadores. Mire, Aurora se fue a su recinto, se fue a su barrio a celebrar. La, celebrarle a la Virgencita del Carmen, que ha sido la protectora de los pescadores. Ya, muy bien. Dice, Aurora y sus amigos decoran las canoas y adornan los altares con flores para la procesión por el mar. ¿Por dónde han sabido ir con la Virgencita? Mati, ¿por dónde han sabido ir con la Virgencita? A ver. Por el mar. Por el mar. Y la Virgencita, ¿qué era? ¿La protectora de quién? De los pescadores. De los pescadores. Muy bien. Dice, ¿a qué le ha sabido gustar a Aurora? Mire, le gusta bailar mientras los piesteros cantan. De esta manera se siente orgullosa de ser afroecuatoriana. Mire, esta niñita se fue a Esmeraldas a celebrar, mire, una costumbre que han tenido los afroamericanos de festejarle a la Virgen del Carmen, que ha sido la protectora de los pescadores. Miren, por lo general, mis pequeñitos, la gente de la costa es muy fiestera, les gusta las fiestas, les gusta pasar súper chévere. Y eso es importante cuando nosotros aprendemos a compartir en familia o con la comunidad en nuestro barrio. Pero debemos hacerlo, mis pequeñitos, con mucha educación y en estos tiempos que estamos viviendo es mejor no reunirse. Sí, mis pequeñitos, vamos, mis amores, acá. Vamos a ver qué es mestizo. Vamos a ver, vamos a hacerle un poquito más grande para ver qué quiere decir la palabra mestizo. Tenemos acá, de género, ya, mestizo. Vamos a resaltar todo esto donde esté el glosario. ¿Qué quiere decir un glosario? Nos están dando el significado de las palabras que no conocemos. Ya, vamos, vamos a resaltar todo. Me va a ayudar a leer Elizabeth Rodríguez. Elizabeth Rodríguez, ayúdeme a leer. Mestizo, ¿qué dice aquí? ¿Dónde, profe? Aquí es donde le estoy indicando, en el glosario. Si no se ve, lee en tu librito, mi amor. ¿Sí? Ya. Ya. Grupo de personas que resultan de la mezcla de diferentes culturas. Ya vamos a resaltar todo esto. Mestizo, grupo de personas que resulta de la mezcla de diferentes culturas. Claro, mire, es la mezcla, la mezcla de razas que nos, que de esa manera nosotros vamos a tener otra nueva raza, ¿no? Esas son los mestizos, grupo de personas que resultan de la mezcla diferentes de culturas. Vamos a resaltar esto, ¿sí? Vamos. Cadena, Emilio, por favor, ayúdeme a leer la parte de acá abajo. Fiestero. Ya. Ya. En esmeralda, es una persona devota de un sanato o virgen. En cuyo honor se organizan una fiesta. La misa fiesta. Muy bien, vamos a resaltar todo esto, por favor. Vamos a resaltar, dice, fiestero. En esmeraldas es una persona devota de un santo o virgen en cuyo honor se organiza una fiesta. Mire, en la costa, por lo general, las personas de las costas son bien fiesteros. A ellos les gustan las fiestas. Ellos ven qué día es, por ejemplo, aquí, qué día es la procesión de la Virgencita del Carmen para poder armar una gran fiesta, ¿sí? En los barrios también hay costumbres, mis amores, de hacer fiestas, ¿sí? En los diferentes barrios y en las diferentes también provincias de nuestro país. Gracias, Paulito. Ya, mis amores, miren mis pequeñitos.